Chachana 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 Posa ko Na bara v expands Trabaho Permin a suma Sa na likely, times No hay una, no hay una La pregunta, ¿sabes? ¿Aquí me llaman? No hay una, no hay una La vida, no hay una La vida es de la vida No hay una, no hay una No hay una, no hay una Apermi, pag-ahama, ay mga huay Ay, 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 pastila, ay, 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 pastila Sana dawla, matuhuma, antagulia Ay, 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 pastila, sana dawla, matutuba Ang hiyad, sakatan na, nakaoswagan Hey, let's go, let's go! Let's go, let's go, hey, oh, oh, hey Let's go, let's go, hey, oh, oh Usa' a'ko' na para kuma Para trabaho' ko, permi' lang sa'uma Permi' ko'na, ginuna-una Ang pang-tandong, sana akong naman Walay'y ka, ang pang-puhin Sangli, pabalas kami sa lapi Nang ang kampus, kala permi' Pag-a'no naman kay mga puri Ay, 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 pastila Ay, 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 pastila Sana daw wala, matutuma At naku'y ay Ay, 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 pastila Sana daw wala, matutuma At naku'y ay At naku'y ay Sa flada na Na pa'o swaga Soldat Minisem Chancena Sana It's a deep sink in ass Got your motherfucking Got your motherfucking ass ¡Suscríbete al canal! 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 Un lugar a la hora de que se suma En la vida, 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 en la vida. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. ¡Solded, minisem, chachana! ¡Ah! 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 La Iglesia de Opa y el Opa Lúbito e pa'ng t 발라za Lúbito e pa'ng tío, 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 tío Lúbito e pa'ng tío, 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 tío Núy orden San Mar! Quedan, 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 quedan working of a hipo gr Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!